Flor y Canto presenta Señor a quien iremos porque solo tu tienes palabras de vida eterna Evangelio y vida un espacio para reflexionar y comprender la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo lectura del Santo Evangelio según San Mateo Jacob engendró a José el esposo de María de la cual nació Jesús llamado Cristo Cristo vino al mundo de la siguiente manera estando María su madre desposada con José y antes de que vivieran juntos sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo José su esposo que era un hombre justo no queriendo ponerla en evidencia pensó dejarla en secreto mientras pensaba en estas cosas un ángel del el Señor le dijo en sueños José hijo de David no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados cuando José despertó de aquel sueño hizo lo que le había mandado el ángel del Señor palabra del Señor José hizo lo que le había mandado el ángel del Señor palabras del Santo Evangelio según San Mateo de este lunes 20 de marzo el día de ayer celebramos tradicionalmente la fecha de San José el esposo de la Santísima Virgen María por ser el domingo y sobre todo en tiempo especial como la cuaresma una celebración continua y muy expresiva de la voluntad de Dios las fiestas como esta de San José se trasladan al día siguiente de tal manera que hoy 20 de marzo estamos celebrando litúrgicamente la fiesta de San José y escuchamos hoy en el Santo Evangelio algo que la Sagrada Escritura dice acerca de San José el esposo de la Santísima Virgen María y el que se encargó de la educación del niño Jesús de cuidarlo en la Sagrada Familia dice el Santo Evangelio que José era un hombre justo y inmediatamente habla de la justicia de José cuando nos muestra que él dándose cuenta de que María estaba esperando un hijo sin que viviera todavía con él pensó dejarla en secreto el hombre justo no piensan hacer justicia a la manera de los humanos la justicia de los tiempos de José le hubiera permitido acusar a María de adulterio y por lo tanto condenarla a una muerte ignominiosa las mujeres sorprendidas en adulterio tenían que ser apedreadas José José era un hombre justo y por lo tanto hay sentimientos buenos nobles en su corazón y conoce a María y las virtudes de María y por eso no duda de ella simplemente piensa dejarla en secreto porque no entiende lo que está pasando eso es lo primero José era un hombre justo y el hombre justo busca hacer el bien siempre segundo el Santo Evangelio lo muestra también como para la paz interior de San José y para que él descubriera también la vocación y la misión que el Señor le encomendaba Dios le revela en un sueño a través de un ángel que no tenga miedo de recibir en su casa a María su esposa porque ella concebido por obra y gracia del Espíritu Santo tendrá un hijo al que habrá que ponerle por nombre Jesús porque él es el salvador de su pueblo el salvador de la humanidad José es un hombre justo escucha la palabra de Dios reflexiona y asume la misión la tarea que Dios nuestro Señor le había asignado se hace cargo de la Santísima Virgen se hace cargo del nacimiento del niño Jesús se hace cargo de la infancia del Hijo de Dios en la Sagrada Familia bendito sea San José un hombre justo providente en la vida de la Iglesia a quien siempre podemos invocar para que no nos falte lo necesario en nuestra casa que Dios los bendiga y aprendamos siempre de un hombre justo como San José a los ojos de Dios nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti te esperamos en Evangelio y Vida Glor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!